Hola amigos, ¿cómo están? Qué bendición saludarlos como cada semana, con nuevas colaboraciones, con un tema que siempre nos va a sorprender, pero sobre todo nos va a ayudar a mejorar como seres humanos, a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Hoy estoy con un invitado que ya ha formado parte de este programa. Él viene desde España a presentarnos unos de sus últimos libros, a darnos herramientas para saber si amargarnos la vida es opcional o no. Todos estamos en busca de la felicidad. La felicidad yo creo que es una decisión, pero él nos va a decir de qué manera poder alcanzarla. Rafael Santandreu, bienvenido a México nuevamente. Un gusto siempre saludarte y platicar contigo. Ahora nos traes El Arte de No Amargarse la Vida, que es un libro de tus más vendidos. Y también vamos a hablar en un momento de este libro, que es Nada es Tan Terrible, La Filosofía de los Más Fuertes y Felices. Pero vamos a comenzar con El Arte de No Amargarse la Vida, porque la felicidad es algo que todos buscamos. Yo no creo que alguien quiera ser infeliz, pero la felicidad es una decisión y nuestra herramienta principal es la mente. Platícanos de por qué elegimos amargarnos la vida. Bueno, lo hacemos sin darnos cuenta, porque por supuesto si fuésemos conscientes no lo haríamos, pero lo hacemos porque, bueno, hay muchas razones. La principal es porque la sociedad en la que vivimos es muy quejica, se queja mucho, nos enseña a quejarnos y nos transmite una mala filosofía de vida. Incluso en psicología cognitiva, que es la que yo practico, decimos que la sociedad o el entorno te transmite creencias irracionales. Estas creencias son las que hacen que tengas un mal diálogo interno y te amargues la vida. Por ejemplo, para que veamos. Imagínate que alguien en tu trabajo te dice algo desagradable. Y lo típico que tú te vas a casa pensando, pero habrás visto lo que me ha dicho, no lo puedo soportar, le tengo que parar los pies, mañana le diré esto. Y entonces ya te vas a casa a dormir mal. Y esto te está perturbando demasiado. Bueno, la creencia irracional que has adquirido sin darte cuenta y que el diálogo interno equivocado que mantienes es el siguiente. Te dices a ti mismo, todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo y si no, no lo puedo soportar. Eso es una credicia muy irracional. Porque para empezar, eso no va a suceder. No todo el mundo te va a tratar bien todo el tiempo. Es imposible. Claro. Segundo, tampoco es tan importante. Es algo que no da la felicidad. Yo soy feliz si voy a la montaña, veo a mis amigos, si hago cosas valiosas, que me trate bien todo el mundo todo el tiempo. No es tan importante. Pero fíjate que solo cuando adquieres esta nueva filosofía de decir, bueno, mira, solo necesito que algunas personas de mi entorno más cercano me traten bien. Y tampoco todo el tiempo, porque fallan, son humanos, no pasa nada. Y porque andan en sus rollos. Exactamente. No es personal. No es personal, es su locura muchas veces. Entonces fíjate que cambiar tus creencias irracionales por creencias racionales que funcionan es lo que funciona. Claro. Entonces quiere decir que el amargarse la vida es meramente opcional, porque las circunstancias no pueden determinar nuestra felicidad, ¿no? Sí, sí. Esto es muy importante. Fíjate que la psicología cognitiva, o psicología del pensamiento, uno de los precursores fue el filósofo Epiteto, en el siglo I de nuestra era. Él dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Claro. Entonces, fíjate que si esta noche te deja tu pareja y tú al día siguiente estás deprimida, estás mal, yo te aseguro que no es por eso que ha sucedido. Es por lo que te dices. Te estás diciendo, Dios mío, estoy solo, nunca conoceré a alguien así, mi vida va a ser un desastre. Y ahora te pones mal. Claro. ¿Quieres pruebas? Mira, pues que a gente diferente eso mismo le suscita otra emoción, cambia. No les afecta tanto. Y es por su diálogo interno. Entonces, claro, no. En realidad, el ser humano piensa una y otra vez que son los hechos los que te causan unas emociones u otras, pero en realidad no. Es tu diálogo interno, es lo que te dices. Y ahí está la llave de la fortaleza emocional. Ok, entonces los pensamientos crean una emoción. Sí. Y esa emoción es nuestra realidad. Sí. Pero tenemos dos opciones de crear nuestros pensamientos. Yo puedo elegir amargarme la vida o puedo elegir, bueno, sí me va a doler porque la emoción es llanto, grito, etcétera, ira. Eso lo puedo sacar, ¿no? Momentáneamente sacas la emoción, pero eliges optar por algo más positivo o pensar de forma más positiva para tu beneficio. Es como algo así. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que en psicología cognitiva todos mis pacientes o la gente que la practica por su cuenta sabe que han de hacer por lo menos una hora de deberes diarios. Entonces, ¿en qué consisten esos deberes? Consisten en revisar tu diálogo interno todos los días. Ok. ¿Por qué te has enfadado? ¿Por qué te has puesto triste? ¿Por qué te has estresado? Y detectar qué te has dicho y cambiarlo. Por ejemplo, imagínate que tienes que presentar un informe en el trabajo y te estresas, ¿no? Bueno, tienes, en realidad no te estresas por el informe o por el jefe, te estresas por lo que tú te estás diciendo. Seguramente te estés diciendo, ostras, lo tengo que hacer muy bien, si lo hago muy mal será un desastre. No voy a terminar. Imagínate que saliese mal y al final me echasen del trabajo, me despidiesen, eso sería terrible. Pues claro, en el fondo hay ese diálogo interno. Como un autosabotaje. Bueno, estás terribilizando, como nosotros llamamos, ¿no? Entonces, lo has de cambiar por unas creencias más racionales, que son las siguientes. Mira, yo no necesito este empleo, ni en realidad necesito ningún empleo. Yo puedo ser feliz si más o menos puedo conseguir el agua o la comida del día, aunque sea con mis padres, en el albergue público de mi ciudad. Pues ya podría ser feliz, porque en realidad es la única necesidad de algo. Bueno, pero tengo ese trabajo y lo voy a intentar hacer bien. Pero si me despidiesen, bueno, no me gustaría, pero no sería el fin del mundo. Seguramente encontraría otras cosas y también se quedan muy felices. Pero voy, pero quiero hacer lo que más. Mira, vamos a disfrutar de hacerlo bien. Entonces, te tienes que argumentar acerca de lo que hemos visto con muchos argumentos, hasta que te das cuenta de que esas hiperexigencias eran una locura. Entonces, lo notas y ya no te estresas con eso. Ok, perfecto. Las circunstancias negativas nunca van a dejar de suceder en nuestra vida. Es como las afrontamos. Tenemos la manera de ir educando, o cuál sería la palabra exacta, para que la mente vaya cambiando por algo más positivo, por decirlo así. Pero se necesita de disciplina para que todos los días vayamos viendo y que suceda esta alquimia, ¿no? Como en nuestra mente y de repente ya te vuelves más positivo, ya te enfadas menos, ya buscas embroncarte con los demás menos, etc. ¿Hay un tiempo o cuál es la forma idónea para lograr de repente ya vernos en esta alquimia, esta magia, por decirlo así? Y tienes que practicar todos los días a cambiar tu diálogo interno en cada cosa que te moleste o cada adversidad pequeña o grande. Por ejemplo, nosotros muchas veces nos amargamos la vida por adversidades muy pequeñas que tienen que ver con la comodidad. Eso es un tema que yo trato mucho en mis libros porque es muy importante. Fíjate, la sociedad nos ha transmitido la idea errónea de que la comodidad es muy importante. Incluso que la comodidad es igual a felicidad. Y eso es un gran error porque la comodidad en realidad es como chocolate. Un poco de chocolate es bueno. ¿Demasiado chocolate? No. Entonces, yo por ejemplo, a mí me encanta hacer montañismo. Hombre, no es un hobby cómodo precisamente, caminar todo el día monte para arriba. Sin embargo, es maravilloso. Es llena de vida. Ahora, es verdad que también me busco un poco de comodidad. Cuando llego al final de unos días de montañismo, pues me gusta darme una ducha, comer bien. Pero bueno, ya está, no todo el día dándome duchas, comiendo bien. Me aburriría. Es un poco de comodidad es buena, de misa, muy grande. Entonces, fíjate que todos los días, cuando la vida te ponga en situaciones un poco incómodas, como por ejemplo, vas al supermercado y la cola, la fila es muy larga. Bueno, pues no pasa nada. Eso no lo necesitas para ser feliz. Vas al restaurante y el camarero tarda mucho. Pues sí, como si no comes en ese día, ¿no? No lo necesitas para ser feliz. Entonces, fíjate que puedes practicar cada día. De hecho, hay un ejercicio que hacemos hacer a los pacientes o a las personas que leen mis libros, que es autoasignarse pequeñas incomodidades diarias para no darle tanta importancia. Por ejemplo, estás en el supermercado y escoges la fila más larga, no la más pequeña. Y ahí aprendes que puedes ser feliz. Puedes llamar a tu padre, que hace tiempo que no hablabas con él. Puedes cantar una canción. Activas tu paciencia. Y eres feliz. Te das cuenta que no necesitas tanta comodidad para ser feliz. Entonces, fíjate que has de combatir el diálogo interno frente a las grandes adversidades, pero también con las pequeñas. Claro. Esto ayudará a cambiar el chino. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que este libro del arte de no amargarse la vida es una de las mejores opciones que podemos adquirir porque realmente nos va a ayudar a eso, a poco a poco ir transformando nuestra vida. ¿Y qué vas a obtener? Pues ser feliz, lo que todos buscamos. Así que es un libro de verdad muy bueno. Y ahora vamos a hablar un poquito de este libro. Que este libro vendría siendo el último que ha sacado. Nada es tan terrible. La filosofía de los más fuertes y felices. La fortaleza, muchas veces se cree que se habla de la fortaleza externa. Y creo que la fortaleza más importante es la interna. Porque al final de cuentas, la paz interior, la felicidad viene de adentro hacia afuera. ¿Qué nos regalas con este libro? Hablamos de otros temas importantes para la fortaleza emocional. Por ejemplo, una de ellas es aprender a tener buenos amigos y a mantenerlos. Fíjate que yo te puedo decir que yo tengo los mejores amigos del mundo. Tengo la selección de los mejores amigos del mundo. ¿Cómo lo he conseguido? Pero tengo un truco para haberlo conseguido. Que es que el truco es el siguiente. Yo solo le pido a mis amigos lo que pueden dar. No lo que no pueden dar. O sea, lo que ellos son buenos para dar. No lo que ellos no son buenos para dar. Te pongo un ejemplo. Esto es muy importante porque... ¿Sabes qué pasa? Que tú, un amigo que tengas que se acuerda, por ejemplo, de todos tus cumpleaños y te llama y tal. Por ejemplo, a ese no le pidas que lo deje un día todo a las 3 de la mañana para venir a consolarte porque te ha dejado de novio. Ese no vendrá porque ese es muy ordenado. En cambio, la persona que lo dejara todo y vendrá a las 3 de la mañana a tomar copas contigo para consolarte, ese no se acuerda de tu cumpleaños. Ese no le pidas. Porque cada persona, cada amigo, tiene cosas que para él es fácil dar. Para él está dotado para eso. Nosotros cometemos, el principal error que cometemos con las amistades es que consideramos que un amigo es tan bueno que tiene que ser bueno en todo. Y eso es imposible. Claro. Entonces, es mucho mejor plantearse la amistad como un collage, como un cuadro en el cual este amigo me aporta a este, este amigo me aporta al otro, este amigo me aporta al otro. Y a cada uno pedirle solo lo que ellos saben. Claro. Y al otro olvídalo. Porque tú también eres así. Hay cosas que haces muy bien y otras que no. ¿Qué no? Entonces, eso es, por ejemplo, una de las claves de la amistad. Que dentro de la psicología cognitiva tiene que ver mucho con la flexibilidad, con extirpar las exigencias de tu vida para ti mismo y para los demás. Ok, me encanta esa parte. Y aparte dejamos también de crear como una perspectiva de algo que de repente ya a la mera hora resulta que no te lo dio. Porque creaste una idea en tu mente, ¿no? Hiciste toda una historia de obtener algo de esa persona o de alguien más. Y resulta que no te lo dio. No porque no quieras, sino simplemente porque no era el mejor con esa virtud. Y luego nosotros tenemos una gran capacidad de esquivar las partes que la otra persona, pues, son fallos, ¿no? Todos tenemos fallos. Claro. Entonces es muy fácil. Si lo aceptas, lo esquivas. Y aprovechas lo bueno de esa persona. Aunque sea pequeño. De esa manera estaríamos disfrutando más la vida. Sí. Mira, hay otro punto, perdona, que creo que es muy importante que sale en este libro. Una vez tan terrible. Que hablo de un trastorno específico que tiene mucha gente. Que es el trastorno de ataques de pánico o ataques de ansiedad. Ya lo tiene como un 10% de la población. Eso es como uno de cada diez personas. El trastorno de ataques de pánico, si alguien nos está escuchando, seguro que lo tendrá. Es una cosa bastante extraña y tremenda. Que son personas que, digamos que el gatillo de la ansiedad ha cedido. Y de repente tienen como ataques de nervios, de ansiedad, de pánico, de temor. El corazón les va súper rápido. Tienen como taquicardias o mareos muy fuertes. Hasta el punto que piensan que van a morir. Van a urgencias, al hospital. Les hacen pruebas, les dicen que no tienen nada. Que es todo mental. Guau. Pero esos ataques les pueden coger todos los días. Ajá. Y llegar a ser muy invalidantes. Tener que dejar de trabajar y aún así, tomar muchos tranquilizantes y aún así, dar esos ataques. Bueno, esto es muy importante que la gente sepa que los ataques de pánico es algo puramente mental. Que se cura sin fármacos, siguiendo una terapia, en este caso cognitivo-conductual. En el cual, solo te mencionaré que hay cuatro pasos para superarlo, ¿no? Que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Dicho de una manera muy sencilla, las personas con estos cuatro pasos lo que tienen que hacer es dejar de tener miedo a la ansiedad corporal que están sintiendo en un proceso gradual hasta que eso desaparece. Pero tienen que afrontar las situaciones temidas, aceptar la ansiedad, no se van a morir, no les va a suceder nada. Claro. Flotar, que eso me pasa un poco raro, pero que significa que tienen que soltar la musculatura, relajarse en la medida de lo posible. Mientras afrontan y aceptan. Y después dejar pasar el tiempo, porque les va a requerir un tiempo superar. Eso no va a ser de la noche a la mañana, tienen que tranquilizarse. Pero poco a poco lo van superando, se supera absolutamente, totalmente y sin tomar forma. Es muy importante no tomar forma. Qué maravilla, porque realmente ahí también se descubre que, y no se descubre, nos damos cuentas que al final de cuentas la mayor, tenemos una farmacia interna, ¿no? Y tenemos una forma de sanar las cosas si nosotros lo deseamos. Y le ponemos, bueno, la fortaleza. Exacto. Hay un tema que a mí me encanta, porque creo que es una herramienta muy positiva, que para la gente que nos esté escuchando, hablar del miedo. El miedo. Existen dos tipos de miedos. El miedo que nos ayuda para resguardarnos, para, si ahora empieza a temblar, pues corremos, ¿no? Ese miedo instintivo que nos ayuda a salvarnos de una situación. Pero el miedo que te paraliza, el miedo que no te deja avanzar, el miedo que no toma riesgos porque te puede pasar algo, etc. ¿Por qué alimentamos tanto ese miedo? Bueno, el miedo es siempre fruto de una fantasía. Es humo, ¿no? Y lo alimentamos porque somos fantasiosos y supersticiosos. Porque si tú piensas de manera racional, incluso hasta te diría científica, lo normal es que pierdas todos los miedos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el miedo a cambiar de trabajo, a dar un salto laboral. Si tú te das cuenta que necesitamos muy poco para ser felices, solo el agua y la comida del día, ese miedo desaparece. Ahora es verdad que te tienes que dar cuenta a un nivel súper profundo. Es decir, lo tienes que tener súper claro. O sea, hay que estar convencido. Yo, por ejemplo, personalmente estoy absolutamente convencido de que no necesito nada más que eso. Entonces, a mí, desde hace muchísimos años, por ejemplo, ese miedo ha desaparecido. Por ejemplo, el miedo a morirse, ¿no? Es otro miedo que, o a tener un accidente, a que te pase algo. Y es algo que he erradicado absolutamente en mi vida. Porque para mí la muerte, lo que pasa es que lo he trabajado, lo he pensado con mucha profundidad, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí la muerte me parece algo que es, la muerte es necesaria. De los más grandes miedos del ser humano. Sí, y sin embargo, es muy tonto, ¿no? Yo no lo tengo, ese miedo. O sea, es lo único seguro. Claro. Yo siempre les digo, perdón, la muerte nos invita a vivir, porque cada día que pasa nos acercamos más a ella. Entonces, vive y sé feliz. Claro. La muerte es necesaria. La muerte es buena. Y la muerte es hermosa. ¿Por qué? Necesaria. Es que si no nos muriésemos, tendríamos un problema de la leche. No cabríamos en el planeta. Claro. Luego, la muerte es necesaria, es buena, porque todo hecho natural es bueno para una mente ecológica y científica. A mí me encantan los ríos, las montañas, los nacimientos, hacer el amor. Y la muerte, porque eso no es natural. Claro. Soy una persona ecológica. Luego, por otro lado, es hermosa, porque yo me he acostumbrado, he visto, en una manera natural, que todos los hechos naturales son hermosos. Un volcán, todo, son terremotos hermosos. Que no, tú no lo ves así. Bueno, pues no piensas de manera natural, si puedes hacer una naturaleza. Claro. Entonces, cuando esto profundizas mucho en este sistema de creencias, realmente no tienes ni un miedo a tu muerte. Al contrario, yo tengo curiosidad por mi propia muerte. Claro. Hasta cierto punto tengo ganas de ver qué hay más allá de estar ahí en ese juego natural. Bueno, estoy vivo, también tengo muchas ganas de vivir, pero si me muriese esta tarde, está bien. No es algo que dependa de mí. Claro. Y lo acepto absolutamente. Entonces, ya pierdes el miedo, o sea, es absolutamente factible perder el miedo a todo si piensas correcto a mí. Lo que pasa es que muchas veces, con los miedos que tenemos, no los trabajamos. No nos quitamos el miedo que hay debajo, ¿no? O el sustrato filosófico que te hace tener cosas. ¿Cuál sería la técnica para combatir día con día el miedo? Bueno, tienes que detectar los miedos que vas teniendo durante el día y dedicar un tiempo diario a erradicar ese sistema de creencias que te hace temer. Por ejemplo, los celos. Los celos son una forma de miedo, ¿no? Tienes miedo de que tu pareja se vaya con otro. Entonces, claro, esto lo tienes que erradicar, ¿no? Y erradicarlo pensando que tú nunca has necesitado una pareja concreta para ser feliz. Nadie necesita una pareja concreta. Yo, es un tema que hablo muchas veces, porque hay una neura muy grande en nuestra sociedad de que se necesita pareja para ser feliz. Es absurdo. Son reglas sociales. Sí, yo por ejemplo no tengo pareja desde hace unos años, estoy súper feliz. De hecho, es más, miles, cientos de miles de monjas y monjas de todas las regiones han optado por no tener pareja jamás y de medio, de promedio, son como grupos, son más felices que el conjunto de la otra gente. Por lo tanto, pero cuando de una manera profunda ya, si tú te imaginas que tu pareja te deja y vas a ser feliz igual, igual que antes o más, desaparece el espero, desaparece ese temor. Y el desapego y todas las... Entonces hay que trabajar sobre cada temor en concreto y darte cuenta por qué tienes miedo y por ejemplo, activar la renuncia, como cosa general podríamos decir, que activar la renuncia es uno de los mecanismos más potentes para perder los miedos, ¿no? Porque el que más fácil está dispuesto a renunciar es la persona más fuerte. Ok. Vale, tengo un Ferrari, pero no lo necesito para ser feliz, podría renunciar. Tengo una casa muy bonita, pero yo no la necesito para ser feliz, podría renunciar. Eso me hace muy fuerte y puedo hacer un buen uso de las cosas sin temor a perderlas. Sí, claro. Creo que ese es el secreto para poder afrontar el miedo y poder entender que al final de cuentas, cuando nos damos cuenta de que no necesitamos mucho, si no es que nada, para ser feliz y que todo es opciones que tú vas eligiendo y que te vas haciendo dependiente de las cosas, ¿no? Tanto objetivos, personas, etcétera. Es que la vida hay que vivirla como el gran viajero, ¿no? Los grandes viajeros. Yo tengo muchos amigos que son grandes viajeros, ¿no? A mí también me gusta viajar. Pero el gran viajero es aquel que viaja con una mochila pequeñita y que le da igual lo que le suceda, ¿no? En un sitio o en otro. Disfruta de todo con interés, ¿no? Con curiosidad. Pero necesita muy poco para estar bien. Sin embargo, puede disfrutar de todo. Esa es la actitud del viajero, es la actitud que tiene en la vida. Hoy dispongo de esto, lo disfruto. Si lo pierdo, me olvido. Porque hay 10.000 otras cosas maravillosas de las que disfrutar. Sería que la clave de la vida es viajar ligero y disfrutar cada momento. Rafael, es un gusto siempre saludarte y que le regales a mi público esta información que sana y que te alimenta para que podamos encontrar ese camino de la felicidad, puesto que hoy en día se requiere de gente más feliz y más sana mentalmente, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo que nos compartas estos dos libros que ya están a la venta en cualquier parte que usted. Y si no, puedes buscarlo en la dirección que está apareciendo en pantalla. Ahí puedes encontrar toda la información en México, pues ya saben, en las tiendas que ya conocemos. Y pues nada, algo que le quieras decir al público de México y a toda la gente, porque tengo gente que me ve mucho en Latinoamérica. Bueno, yo creo que hay un mensaje importante, que es que todos podemos cambiar en cualquier momento de una manera radical, incluso de carácter. Lo que pasa es que te exigirá un esfuerzo, un trabajo, pero es algo que puedes ir haciendo todos los días y las transformaciones que se producen son enormes. Un gusto siempre verte, recibirte en nuestro país, porque de verdad es un honor que vengas a compartirnos y a regalarnos este escrito en forma de libro. El arte de no amargarse la vida y este otro, que de verdad son alimentos para el alma. Bienvenido siempre seas aquí a Tu Casa México y a este programa Activa Tu Corazón.